Con vocación y emoción, los futuros oficiales del Ejército Nacional se forman a diario. La verdad es algo maravilloso que solo se puede describir y sentir perteneciendo al glorioso Ejército Nacional. Su escenario para poner en práctica todo lo aprendido en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba fueron las instalaciones de la base militar de Tolemaida. Increíble, la verdad es una oportunidad que a todos los colombianos les deseo estar acá, que nos brinda el Ejército, la escuela más que todo, tener esa experiencia para ser futuros comandantes. Con el apoyo de unidades como el Batallón de Operaciones Especiales de Aviación, la Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento Táctico del Ejército y la Escuela de Asalto Aéreo, estos jóvenes vivieron la mejor experiencia de toda su vida, el asalto aéreo. Es una emoción indescriptible, una oportunidad única que pudimos vivir aquí en el Ejército Nacional. Muy feliz por la experiencia de vida. De esta forma estos cadetes fortalecen la toma de decisiones tácticas en situaciones críticas, actividades que consolidan la defensa por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en defensa de la seguridad y bienestar de todos los colombianos. ¡Ajudo!